Si alguien puede detener a Pérez, creo que en este momento está cogiendo esa persona. Crucif- El evento fue celebrado en vivo desde el Ball Arena en Denver, Colorado, y empezamos el show con el Countdown de No Mercy, donde los hosts del show fueron Megan Morant y Sam Roberts. Luego veríamos la llegada de Ethan Page y Joe Hendry a la arena. Después que Lani Jordan fue entrevistada, la campeona dijo que la mentalidad lo es todo. Cuando llegó a WWE era tímida y era una atleta más que hacia gimnasia, pero eso le enseñó que una cosa es pensar en ser campeona y otra es ser campeona. Muchos campeones tienen diferentes mentalidades, como Roxanne que es demasiado confiada, pero ella es diferente. Hay mujeres talentosas, pero Wendy es diferente. Ya no es la misma, fue su primer oponente en level up, pero ella también es diferente. Pasó de estar en el kick-off a la main card y eso es algo surreal. Para ella es importante crear un legado. Wendy está lista para el combate porque no tiene nada que perder, pero no hay nada más peligroso que una mujer que tiene algo que perder. Luego veríamos la llegada de Tony de Angelo junto a su familia a la arena. Más adelante, Oba Femi fue entrevistado. Oba comentó que Tony es un hombre que le gusta demostrar su poder, por eso visitó su restaurante para darle una muestra de poder. Nadie lo miró a los ojos, excepto Tony, ya que ha sido capaz de ponerlo en la lona. Y ahora tiene ese falso sentido de confianza rodeado por pensamientos de que Oba Femi es vulnerable, pero esa noche se topará con la realidad que solamente es el don de NXT y Oba es el que manda en NXT. Sí. Minutos después, Fraction fue entrevistado. Ambos recordaron que tuvieron una rivalidad, luchas al mejor de tres y así. Fue un momento especial y Nathan ganó esa serie, pero ambos se empujan al siguiente nivel. De hecho, había un tipo en NXT UK que tenía un estilo similar, que lo derrotó por la Heritage Cup. Pero bueno, en la 2T Cup se dieron cuenta de que eran un gran equipo, crearon magia y consiguieron los campeonatos. En la entrevista se habló sobre las distracciones y desacuerdos que tuvieron, pero están listos para recuperar los campeonatos. No han considerado ir por caminos diferentes y creen que pueden tener un reinado mejor que el anterior. Son amigos. No van a parar y serán dos veces campeones. Luego mostraron que Ava Reina habló con Trick Williams para decirle que necesita que sea parcial, y Trick dijo que su madre lo crió para ser un hombre de palabra, pero eso sí, si Ethan lo reta, pues ya verá. Crea en Joe Hendry, pero también si lo pone a prueba, pues será igual. A pesar de la oportunidad que le puede dar, por último hablaron de que Rick se ve bien con la ropa de árbitro. Por último, se mostraron en una entrevista a Ethan Page, que se mostró confiado. Recordó que ha estado haciendo historia y el domingo lo hará de nuevo. El entrevistador le recordó la canción que Joe le hizo y le preguntó si la considera una amenaza. Ethan dijo que no, que no mentiría. Ve su valor, pero no es fan de él. Es una amenaza como todos, pero está listo para cualquiera. Y Joe no es diferente. Le mencionaron a Trick Williams y Page dijo que está coludido con Ava para meterse en sus asuntos. Lo manejará como lo es. El tipo el que le quitó el campeonato. Aunque también cree que no será imparcial por la oportunidad que Joe Hendry le ofreció. Nadie cree en eso porque Trick tiene mucho que ganar sobre Pete Dunne. No le importan sus asuntos, solamente está enfocado en ganar. Lo último que le preguntaron fue sobre los cánticos hacia Joe Hendry y Trick Williams, pero eso sí, molestó a Ethan, que lidia con el peso de la compañía y lo tomó como un insulto. Recordó lo que ha hecho y mencionó que NXT está caliente gracias a él. Pueden cantar lo que quieran porque su trabajo es salir como campeón para que NXT pueda prosperar. Empezamos el show principal ahora sí con el video de introducción, donde el narrador diría que el ego está en la cima, pero hay un hombre o un hombre que está sonando en los pasillos. ¿Acaso la gente cantará con un nuevo campeón? También veremos hoy la pelea de unos hermanos, una nueva amenaza para la prodigio y el don peleará contra el gobernante de NXT. Pero lo que más importa es que ninguno muestre piedad. Así que sean bienvenidos al resumen de NXT No Mercy 2024. Luego en risa, Big Joseph nos diría que esta noche se celebra por primera vez en más de 20 años un PLI en Denver, Colorado, y también sueñó Booker T para meterle más emoción a esto. Vámonos ahora sí con el pinche perro opener de la noche, Frexium retaba por los campeonatos en parejas de NXT a Chase Yu. Comenzaron Chase y Exxium, ambos parejos en un inicio, pero Exxium hizo el octopus y Nathan complementó con una patada. Conectó una sick kick, entró Rich que levantó a Nathan y le hizo una guillotina giratoria y un suplex. Aplicó la llave del camello para complementarse con Chase. Frexium se combinó para castigar al director, después repartieron superkicks y Nathan atacó con el shooting star press. Exxium y Chase quedaron en la lona tras un doble lazo y entró Nathan y Holland. Prevaleció a la fuerza de Rich que aplicó múltiples movidas. Exxium entró pero Holland lo atrapó para un superpowerslam y Holland tomó altura para hacer un diving headbutt, pero Frexium entró con una plancha para evitar la cuenta de 3. Frexium se combinó con un superhighlow, pero la cuenta llegó a 2. Andrea apareció pero lo llevaron al skinnero y Exxium quería hacer el Spanish Fly, pero Nathan le movió las cuerdas por accidente y Chase fue el que hizo el Spanish Fly y complementó con un Tiger Bomb, pero la cuenta llegó a 2. Exxium evitó una movida en conjunto pero se vio superado por Rich Holland que le dio de machetazos, así que Exxium se emperró y golpeó a los de Chase Yu para hacer un tope. Nathan también hizo uno pero no le salió tan bien. Exxium quiso ayudar a Rich y los mandó contra la barricada y aunque después le brincaron encima, bloquearon un tope de André, combinaron la plancha del zapito y el 450 pero la cuenta llegó a 2. Chase hizo una buena contra e intercambió golpes con Fraser para después hacer el Doomsday Device, pero cuenta de 2, así que combinaron el Bombazo, Patada y Powerslam pero Exxium interrumpió la cuenta. Salieron Rich y Exxium por lo que Nathan y Chase llegaron al skinnero donde Nathan no pudo a la primera pero a la segunda hizo el Superflex, encadenó con el Brain Buster con Superkick y cuenta de 2. Después Exxium le conectó a la Golden Radio a Nathan por accidente, Chase Yu aprovechó para hacer el Bombazo con Puñalada a la espalda pero la cuenta igual llegó a 2. Fraser evitó otra movida en conjunto e hizo un tope, en el ring Exxium se comió una desnudadora y Chase subió al esquinero, pero Exxium ahora sí le hizo la Spanish Fly y Nathan la Phoenix Splash. Y cuenta de 3, los campeonatos volvieron con Frixium en un estupendo combate, pero luego del combate Rich atacó a Chase Yu, mandó a Riley y a Tuk contra la barricada y escalones metálicos y con Chase se ensañó más, porque le hizo una DDT contra la mesa, por lo que se la tuvieron que llevar en una camilla. Luego nos recordaron que el 27 de octubre se va a celebrar NXT Halloween Havoc, ahora veremos llegar a Jada Parker y a Roxanne Pérez a la arena para su combate de más tarde. Vamos ahora con lo siguiente, los mejores amigos, mejores enemigos, la superestrella de WWE contra el luchador de TNA, el campeón de la División X, Zachary Wynn se enfrentaba a Wes Lee. Solo la campana de inmediato comenzaron con su dinámica de brincos y saltos, le añadieron burlas, esquives, bloqueos, una secuencia muy buena, rebotaron en las cuerdas, se aconectó unas patadas pero dejaron mal a Wes Lee, y además hizo un tornillo. Wes tuvo que salir del ring pero Zach lo buscó y terminó estrellado contra el poste, lo pateó y le hizo un suplex contra el apron. En el ring, Wes continuó dominando a Zach, lo mandó varias veces contra el esquinero, tuvo la ventaja hasta que Zach conectó unos golpes y sorprendió con la Jumping Knee. Zach lo plantó de cara para seguir con un suplex alemán y le dio la vuelta para una penalty kick, y continuó con otra penalty kick que Wes vendió con un backflip. Zach hizo un Whisper in the Wind, subió al esquinero para el Swanton Bomb, Wes se recuperó con la Meteora pero con el giro de sus cuerpos, Wes consiguió el cangrejo bostoniano. Wes se zafó pero Zach le conectó algunas patadas, buscó altura pero Wesley hizo unas pinzas y un Twister Press, además conectó la cardia kick, la cuenta llegó a dos, Zach le puso corazón y sorprendió con una Blockbuster DDT, y Wes rebotó y aplicó una Meteora. Salió donde el ring, Wes reparó la mesa de comentaristas y falló el Meteora contra los escalones. Siguieron afuera y Zach quedó en la mesa pero se rompió sola, pero aún así Wesley hizo la movida y conectó el doble pisotón. Dejó a Wes sobre el poste y fue por una silla aunque también miró el campeonato de la División X, tomó la silla pero Trey Miguel se la quitó. Y como Wesley se distrajo con él, pues Zach hizo un Canadian Destroyer afuera del ring. Lo metió al ring ya nada más para conectar el impresionante UFO Cutter, que se llevó con eso la victoria en un gran combate. Luego nos recordaron que el 5 de octubre en vivo desde Atlanta se va a celebrar Bad Blood. Ahora veríamos un video de Hanky Tank donde hablaron de lo que pasó con Chase Yu, de que Tia Hale debe de estar triste, pero ahora eso significa que Exxon y Nathan estarán buscando unos nuevos retadores, y ¿por qué no ser ellos? Después en Vaxes veríamos a Joe Hendry preparándose para su combate, pero llegaría Trey Williams para decirle que no importa qué pase en el combate de hoy, él será honesto en su combate. Joe le dijo que está bien con eso y le recordó que cuando gane esta noche, él será su primer retador por el título. Vamos ahora con el tercer combate por el caminato norteamericano femenino de NXT, Kelani Jordan defiende su título contra Wendy Cho. Empezaría Kelani con las derribadas y patadas, también usando su habilidad esquivando las movidas de Wendy, hasta que la atrapó en el llaveo lastimándole a las muñecas doblandolas. Kelani se la quitó con unas pinzas para sacarla del ring, pero Wendy evitó que volara, y ya en el ring aún así Kelani aplicó un moonsault, tomó altura pero Wendy la detuvo para darle una patada contra el poste, luego le dobló el cuello con los pies, la mandó contra el poste y le dio un rompecaras. Kelani condesaría esquivando las movidas, pero aún así Wendy seguirá dominando haciendo que dé una vuelta, también conectando un codazo. Kelani le daría una patada para que ambas caigan con un doble lazo, y después se levantó primero a esta Kelani, la campeona, con unas patadas para aplicar una torna de DT, y casi ganaba con un X-Factor. Wendy no caería, pero Kelani le dio otra patada para volar con una plancha, quería volar en ringside, sin embargo Wendy le evitó con un suplex, ya en el ring la atrapó en una urinagi, pero la cuenta llegó a dos, ambas subieron al esquinero, pero cayeron bocheando la movida, aún así Wendy la atrapó en la dormilona, pero Kelani no se rindió, se salió del agarre, y ya en el final remató con el flatliner, el 450 y el split moonsault, para llevarse la victoria, reteniendo su campeonato. Después del combate saldría Tyton Paxley, con una muñeca parecida a Wendy Cho, y pues, es verdad obvio, se fue a atacar a Wendy Cho, con un candado, para después dejarle la muñeca en su almohada. Luego veremos un tweet de Wolfgang, donde diría que el renalo de Exxon y Nathan, va a durar menos que el de Chase Yu, y bueno, por ahí como que, quiso retarlos. Después veremos como metían a André Chase, en la ambulancia, y se iba con Tia Hale, y después en Bises vimos, que querían entrevistar a Rich Holland, y le preguntaron que, ¿por qué hizo eso? Pero, no diría nada. Vamos ahora con el combate por el campeonato norteamericano de Nexty, Oba Femi defiende su título contra Tony DiAngelo. Empezarán los dos con el forcejeo, pasando los candados, así que Tony sartó de esto, sacándolo del ring con un lazo, y en el ring Tony aún así le dio una teclada, y volvió a sacarlo. Oba lo mandó al esquinero, y de paso le dio un antebrazo, buscaba a Norinagi, pero Tony se dobló el tobillo, así que Oba no pudo hacer la movida. Después le hizo un suplex, para luego hacerle un candado. Tony se lo quitaría igual con un suplex, aún así, Oba lo mandó contra el esquinero, para darle un lazo. Seguirá con los golpes y pisándolo, le haría una quebradora lastimándole el hombro, Tony contestará con unos golpes para lanzarse con un codazo, pero Oba Femi lo evitó. Fueron al apron donde Tony lo sorprendió con una DDT, y en el ring Tony logró aplicarle un suplex, tuvieron una guerra de golpes, donde se lo mejor Tony con más suplexes y unas contralonas. Ahora intercambiaron codazos donde igual Tony le hizo un belly to belly, luego lo cargó para hacer una super silla eléctrica, y en el ring se veíamos que Oba Femi se metió con Luca Crucifino, quitándole una palanca, y quería usarla como arma, pero después también lanzó a Staxi y se quitó de la palanca, pero cuando fue por Tony se golpeó con los escalones, ya en el ring Tony le daría su lariat, pero la cuenta llegó a dos, Oba Femi estaría lanzándolo, pero luego darle su mechitazo y el bombazo, pero la cuenta igual llegó a dos, buscaba otro bombazo, pero Tony lo evitó aplicándole el rompeespinas, y ya en el ring se dieron más golpes, donde se le mejor Oba Femi con un antebrazo al esquinero, y dos bombazos más, para ahora sí llevarse la victoria, reteniendo su campeonato en un brutal combate. Ahora no recordaron que el 19 y 20 de abril, se va a celebrar desde Las Vegas, del siguiente año WrestleMania 41. Luego Trick Williams quiso hablar con Ethan Page, de que no le creyó que fuera a ser parcial, Ethan dijo que tiene algo que Trick quiere, y no lo puede derrotar, así que era todo en su poder para que Joe le gane, Trick le respondió que no se trataba de eso, pero le dejó un mensaje de que si se metía con él, pues entonces haría un whoop that trick. Después entrevistaron a Zachary Wentz y Trey Miguel, donde diría que Saki logró salir con la victoria, gracias a su compa Trey Miguel, y le agradeció la ayuda a su hermano. Tiene la intención de dejar eso con Wesley atrás, y después le lanzaron un reto a Frexium por sus campeonatos. Vamos ahora con el combate por el Camerato Femenino de NXT, Roxanne Pérez defiende su título contra Jada Parker. Antes de su combate veríamos a Jada Parker, donde diría que esta noche saldrá como la nueva campeona, y el título de la prodigio se la puede quedar Roxanne, pero no el campeonato. Empezarían las dos con las derribadas, pasando ahora con los candados con ambas parejas, Roxanne le dio una tacachetada, pero Jada le dio unos lazos, buscaba el centón en el esquinero, pero Roxanne se quitó del esquinero. Aunque después se llevó una taclada y un suplex, Roxanne buscaría un tope, pero Jada la atrapó para subirla al ring, sin embargo Roxanne la derribó con los escalones, y le dio un pisotón contra el metal, y en el ring seguiría castigando a Jada enfocándose en la zona media, donde incluso usó el esquinero. Jada contestaría con una guerra de golpes, pero aún así Roxanne le robó el centón en el esquinero. Esta Parker después al fin contestó con un bombazo, para luego atraparla en un rompeespinas, luego la puso en la esquina dándole unos machetazos en el estómago, y ahora sí voló con el super centón desde arriba. Jada no pudo cargarla por el dolor de la espalda, pero sí le hizo un river suplex. Roxanne evitaría el caderazo con el border city stretch, y de todos modos Jada se la quitó con un suplex, pero falló después una plancha. Luego Jada evitó el pop rocks para darle un caderazo, buscaba a Tron Ringside, pero rompió la barricada. Así que Roxanne aprovechó esto para conectarle el pop rocks contra la barricada, y en el ring le dio el segundo pop rocks para llevarse ahora sí la victoria reteniendo su campeonato. Después del combate se apagaría en la luz hacia que aparecería haciendo su debut en WWE, Giulia hizo su entrada y encaró a la campeona Roxanne Pérez en el ring. Después vimos una promo de Giovanni Vinci, donde al fin nos anunciaron que debutará el viernes en SmackDown. Logan Bates se entrevistó en AvaRain, donde diría que estará informando a la gente sobre el estado de salud de André Chase. Después nos anunció que este martes tendremos una triple amenaza para tener a los nuevos retadores por los campeonatos en parejas de NXT, donde estarán participando The Rascals, HakiTank y Galos, y los que ganan enfrentarán a Freixion el 10 de septiembre, y quien gana entre Hendry y Paige defenderá el campeonato en el primer episodio de NXT en CW. Y como siempre, antes del mini-evento, tuvimos la clásica cartelada, donde tendremos la triple amenaza para tener a los retadores por los campeonatos en parejas, donde estarán peleando Hanky Tank, The Rascals y también Galos. También tendremos un mano a mano entre Oromensa y Lexis King, y también otro mano a mano entre Trick Williams y Pete Dunne. Y ahora sí, con esto nos vamos con el pinche perro main event de la noche. Trick Williams fue el árbitro especial invitado, y Joe Hendry retaba a Ethan Paige por el campeonato de NXT. Antes de entrar, Ethan dijo que haría lo mejor que sabe hacer, y eso es ganar. La campana sonó, Ethan le reclamó a Trick y comenzaron con forcejeo. Trick hizo su trabajo, fue parcial, y Joe se lució y el público le cantó que creen en él. Continuó haciéndolo bien, Ethan no lo pudo llevar a la lona, y Joe sí lo tacleó, y le hizo un suplex de bandera. Ethan condenó unos golpes, así que Joe intentó la cuenta, pero derribó a Joe. Lo comenzó a controlar, aplicó una guillotina, pero Joe agarró fuerzas y revirtió al suplex. Aún así, Ethan lo mandó contra el poste, y le devolvió el suplex. Ethan buscó el superplex, y Joe un super stand innovation, pero Paige aplicó un super power slam. Subieron el esquinero, donde Joe hizo un super fallaway slam, y después salió volando con un centón por encima de la tercera cuerda. Afuera, Ethan lo mandó contra los escalones, y aplicó el Ego's Edge contra el apron. Y Joe volvió al 9.99, pero Ethan lo recibió con los golpes. Ethan estaba molesto, y falló el Ego's Edge, por lo que Joe se robó el Ego's Edge, pero la cuenta llegó a dos. Ambos intercambiaron golpes, Joe consiguió la ventaja, conectó varios lazos, un fallaway slam, y aplicó el stand innovation. Ethan puso la bota abajo de las cuerdas, por lo que la cuenta llegó a dos. Pero Joe le reclamó a Trick. Ethan aprovechó esto, y lo embujó contra Trick, y también se robó el stand innovation. Otro árbitro entró para hacer la cuenta de dos, y agarró su campeonato. El árbitro se lo quitó, y Joe hizo el paquetito para la cuenta de dos. Se agachó por el campeonato, pero Paige le hizo la DDT contra él, o sea, contra el metal del título. Y la cuenta iba a llegar a tres, pero Trick la interrumpió, ya que era su chamba. Discutieron los árbitros, Ethan quiso golpear a Trick, pero le dio al otro árbitro. Trick se distrajo, Ethan conectó un golpe bajo, y un brutal Igo Sech. Ahora sí para llevarse a la victoria. Él a un campeón aprovechó para burlarse de Trick, y véanle la cara, se está burlando el cabrón. No tuvo de otra que levantarle el brazo, y después de las repeticiones, Trick no paró de mirar feo a Ethan. Al menos hasta que Pete Dunne entró, y lo atacó con el Bitter End. Eso provocó una sonrisa en el rostro de Ethan, y la era del Old Ego continúa, y no le mostró piedad ni a Joe Hendry. Y bueno, hasta aquí llega el resumen de WWE NXT No Mercy. Recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like, suscribiéndose ya que es gratis, píquenle en la campanita para que no se pierdan ningún video, y si la tienen activada, pues vuelvan a hacerlo, dejen un comentario, todo eso ayuda a que YouTube nos trate más bonito, ya que podamos crecer. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde subimos diversas cosas, y también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros del canal por tan solo 10 pesos, o también pueden ayudarnos con los supergracias. Antes de irme, quiero mandarle un gran saludo a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla, y ellos son Gracias a todos por su apoyo, los queremos muchísimo, y recuerden solamente de disfrutar del wrestling. Bye.